¡Joder! ¡Joder! ¡Señorita patrona! ¡Joder! ¡Joder, güerita! ¡Que le damos, joder! ¡Joder, güerita! ¡Y todos los favoritos del barrio! Y para Gerardo Musso, sonido zombie Es otra cosa, papá Grupo La Rola, toca bien padre Eres el máximo sabor, el dinero de Puebla Grupo La Rola, Grupo La Rola, de Erick Ramírez Y para Gerardo Para mi carnal, Anthony Junior Sonido Maxis Hasta Puerto Nueva York Sonido Maxis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!